Gracias Padre, gracias mi Dios, te amamos Jesús, Señor le damos gracias por este día que hiciste para nosotros, gracias que estás aquí guiando y cuidando nuestras vidas. Gracias que nos amas y que nos bendices de una manera especial, gracias Señor que tú usas personas que ni nos conocen ni nos bendicen, ¿por qué pusiste gracia en nosotros? Jesús, apóstol Pablo dice, le dijo a Pedro, bástate de mi gracia. Jesús le dijo a Pedro, bástate de mi gracia y cuando entendemos eso, que la gracia de Dios está con nosotros. Que es Dios que mueve montañas, que usa cualquier medio para bendecirnos. Vamos a abrir la palabra en Deuteronomio 15, versículo 1 hasta 11. Cada siete años harás remisión y esta es la manera de remisión, perdonará a su doidoa, todo aquel que hizo en prestito de su mano, con el cual obligue a su prójimo, no le demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Cuando entendemos que el pueblo de Israel fue de cautiverio, de esclavitud, sacado, entonces Dios no quiere que nosotros mismos pongamos nuestros hermanos como esclavos. Si hay un doidor, no importa por qué, porque Heredola tenía que comprar la herencia o mató un animal que tenía que pagar, pero no, nada, no, esto no cuadra aquí porque no se paga siete años. Esas son cosas mayores, doidas grandes que uno tenía que pagar, sea por lo que sea, el año séptimo ya es el año de remisión. Pero ¿qué sentido tenía? El sentido de esto era que nuestro prójimo, que nuestro hermano, que no será esclavo de nosotros toda la vida, que no será, sino hay una libertad, que hay un fin. En el versículo 10 dice del extranjero, te mandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, y ahora que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo tomes en posesión. Dios quería bendecir todo el pueblo de Israel, que no hay uno menor y mayor que el otro, sino que cada uno podía disfrutar de la bendición de esta tierra prometida, de esta tierra que van a posear, que habrá abundancia. Cuando Dios lo bendice, es una bendición de abundancia, es una bendición sobreabundantemente, porque es Dios y Él es rico para bendecir. Pero hay algo que debo hacer, hay algo de mi parte que debo hacer para poder recibirlo. A muchos recibieron la promesa, a muchos Dios prometió a bendecir, y cuando Dios promete, Él va a cumplir, pero no lo han recibido todavía. Y hay una razón, ahí puede abrir esta misma razón, porque no obedecieron la palabra de Dios. El versículo 5 lo dice, si escucharás fielmente la voz de Jehová, tu Dios. A muchos Dios le habla, no solo en la palabra, sino le hace sentir en el corazón. El Espíritu Santo le habla a su vida, a su mente, a su corazón, a su oído, y lo escuchan. Pero la palabra no dice, escúchame y yo te bendeciré, sino escucharé fielmente, y guarda y cumple todo. Aquí dice, si escucharás fielmente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando el cristiano, el cristiano debe ser reconocido, no porque se llama cristiano, no porque dice que yo escucho a Dios, sino el cristiano debería conocerse por vivir la palabra de Dios. porque muchos se escuchan, hasta hasta los demonios se escuchan. A escuchar solamente no basta, es el principio, la palabra del puente, del sembrador, la palabra llegará y dará fruto. Es cuando escuchamos la palabra, Dios a veces nos sacude con la palabra, porque es dura cuando lo estamos haciendo mal. Nadie, nadie le gusta la corrección, pero a veces es necesario. Y yo conozco aquellos que en el primer momento dicen que no, pero los que al primer momento dicen que no, la mayoría más adelante lo viven. Al cambio, a los que dicen sí, 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 por emoción, lo haré, lo haré, lo vengo, lo vivo, no, qué sé yo, vengo puntual, todos los domingos. A los que al primer instante dicen que sí, son aquellos que tres semanas después ya no vienen al corto. Y los hemos vivido, pero aquellos que al principio hay un choque, que hay una resistencia, ahí a veces les sacude la palabra en un instante. La carne dice que no, pero el espíritu sigue tratando y tratando y en los días esta palabra cayó en buena tierra. Y la hemos vivido también este año. Esos son testimonios sin nombrar nombres. Y al principio que no sentía cuando, cuando hablé de la fundación que vamos a bendecir la gente de Hungría y si tú tienes algo que quieres tirar, no lo tires. Si se puede rehusar, yo lo busco, yo lo busco gratis. Y al principio era resistencia, una fuerte resistencia, pero pasaron las semanas lo vamos a encontrar y trajo las cajas y las cosas y las sillas y mira tengo esto y también tengo ropa y Dios está haciendo al principio hay resistencia cuando llega la palabra. Al otro lado venimos aquellos que escuchan la primera vez la palabra y por la emoción no, yo vengo seguro, vengo puntual, voy a dar testimonio. Estos tres cultos después ya no estaban, ya no vinieron a la iglesia, ya no respondieron del teléfono. Entonces es interesante este análisis, esta comparación porque a veces podemos decir que ahí deje la palabra en buena tierra porque fue recibido ese día pero la palabra dice en los frutos conoceréis entonces si es una buena tierra lo va a mostrar el tiempo y no la primera vista tal vez haya alguna sabiduría en esto cuando hablamos con personas cuando sembramos la palabra a ver a ver sembrar tengo otro testimonio hoy día de testimonio porque el mensaje es corto estaba estaba hablando con una señora que monté una lámpara me ofreció un café con mucho gusto y hablamos entonces esa señora ayudaba gente que salieran del preso otra vez a iniciar la vida y eso entonces fue invitado por los evangélicos entonces me dijo cuando fui allá yo fui porque los niños querían que cocinaba y yo fui y entonces comienza a hablar y me dijo comenzaron a presionar comenzaron a presionar claro de su deseo a captar personas a crecer me contaron unos cuantos testimonios que uno de ellos uno de esos presos era muy pilo pero no quería trabajar entonces ellos le dieron el apartamento le dieron hasta dos catos entonces él fue a la señora y la señora le dijo pero que estas haciendo si no mira me dieron el apartamento me llenaron el apartamento con cosas me dieron el cato mira como vivo yo no tengo que hacer nada solo tengo que decirlo entonces escuchando esa historia de la buena tierra llegó el momento del bautismo cuando se reveló y ahí cortaron todo el lazo entonces me di cuenta que algo que yo no tengo que hacer que algo que nosotros no hacemos nosotros no necesitamos engrandecer un club nosotros no necesitamos traer gente ni hacer promoción porque es el Espíritu Santo que lo va a hacer y fue una linda enseñanza esta semana donde Dios me muestra que es por él que es por su Espíritu Santo que no depende de nuestro que no depende de nuestro intelecto no depende si podemos hablar bonito que no depende de 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 sino la iglesia del Señor depende de 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 cuando él quiere hacer cuando cuando nos dejamos preparar por él porque el mundo quiere ganar más gente se quiere extender se quiere hacer más grande una palabra que hemos dicho si alguien entra por la iglesia por mí por mí va a salir porque yo tengo defectos yo soy humano tengo errores a veces hago malas decisiones gloria a Dios a veces también buenas decisiones pero si alguien entra por mí por mí va a salir porque en algún momento de la vida o porque tengo un mal día o porque qué sé yo lo puedo tratar mal porque así somos los humanos tenemos defectos y a veces gritamos a veces lloramos a veces somos felices este es lo que nos hace ser humano no somos máquinas pero cuando entra una persona por Jesús que es el buen pastor se va a quedar entonces tal vez hay un poco de sabiduría en esto en este día que Dios es bueno y aún y aún faltan sillas para llenar aquí sé que Dios está orando sé que Dios está haciendo preparando el terreno preparando a nosotros gloria sea Dios versículo 6 ya que obato Dios te habrá bendecido como te he dicho prestarás entonces a muchas naciones más tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no tendrán dominio cuando escuchamos y vivimos la palabra en todo el viejo testamento me encanta porque Dios enseña cómo es vivir con él enseña cómo es obedecer a él pero también muestra y lo que pasa cuando no obedecemos a él versículo 7 cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre si no abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite cómo estaría el mundo si todos vivimos esta palabra desde hace dos mil que quinientos treinta tres mil años fue toda esa palabra si alguno si algunos hermanos estarían ya pobres extender la mano no endurecer el corazón cómo estaría el mundo hoy si ya eso fue practicado por tres mil años nueve cuárdate deteniendo corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y merezco malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a llevar y se te contará por pecado está difícil ahora cómo sabrás si es tu hermano o no que te pide ahora cómo sabrás elegir a quién dar a quién no si dios dice que darás al que no tiene al hermano que tal vez está en aflicción o pasando por una enfermedad hay que dar si no será contado por pecado versículo de y cómo le darás sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello dependecerá yo va tu dios en todos los hechos y en todo lo que aprenderás dios no dice dale 100 yo te doy 1000 dios no dice venga a la iglesia da 50 yo te doy 500 dios dice da al pobre da al necesitado da aquel que es afligido o en necesidad y aun cuando te duela aun cuando tienes poco y le das con el corazón dispuesto para bendecir dios te bendecirá y eso significa que dios te va a bendecir en el trabajo dios te va a bendecir en la empresa te va a dar contratos que te van a bendice va a poner en el deseo de la persona a pagar las facturas también es una bendición que va a mover los contratos que vienen los trabajos que vengan así bendice dios dios no bendice el flojo que está todo el día acostado sino el que lucha que permanece que da el mejor día a día este le bendice al señor y no como alguno religiosos lo creen yo doy 100 y el señor me da 1000 o aparecen en la cuenta los millones y dice dios te bendiga o que se yo no dios bendice el que trabaja el que suda en la forma de buenos trabajos buen pagado pagado ya eso cuando te pagan la factura es una bendición ya hemos vivido al contrario trabajada trabajada y no pagaron porque no escuchamos a dios cuando dijo salir de ahí yo llego que permaneces ahí pero te voy a trancar no te voy a pagar hasta que te mueves donde yo te digo que te tienen que mover somos humanos hacemos errores no somos perfectos por eso es nuestro deber a llevarte aquel que es perfecto que Jesús el buen pastor sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque ello te bendecirá yhová tu dios en todos tus hechos y en todo lo que emprenderás porque no faltarán ministeriosos en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al ministerioso en tu tierra amén dios me la bendiga a todas esta fue la palabra en este día gracias doy al señor el precioso espíritu santo que lo dirige bendice cada cada corazón cada mente que escuchó esa palabra en este día en este tiempo en este tiempo difícil señor bendícelo cada uno en el nombre de jesús amén y amén señores damos gracias por esta semana una semana de bendición vamos a esta cuarentena no dividir familias ni relaciones sino con dios uniendo hay muchos medios videollamadas donde podemos reunirnos tal vez nos hace falta la reunión física pero ya tenemos muchos medios entre videos whatsapp facebook live youtube live donde se puede ver hablar pero somos conscientes damos nuestra parte bendición en este tiempo amén así que amados hermanos dios me lo bendiga mucho en este día les amamos en cristo y nos vemos dios mediante el miércoles en la noche de intercesión así que muchas bendiciones nuestro pastor stefan les saluda amén y amén miércoles me lo bendiga Gracias.